Si fueras director de la secundaria, ¿cuáles serán tus propuestas? Que no hubiera clases este miércoles, jueves y viernes. Permitir que los alumnos decidieran traer entre falda o pantalón. Hoy nos encontramos con mi compa, ¿eh? Hola, no me sé mi nombre. Hola. Chicas superpoderosas. Adiós. Hermanito, si tú fueras director, ¿cuáles serán tus propuestas? Que no nos corra la hora de la salida. No, 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 no. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Ah, porque nos corre siempre. Y que nos dé el mínimo pétalo en el baño. Voy a ir a cagar. ¿Otra cosa que quisieras decir o sería todo? Nada más, pero que lo cambie. ¡Ajá, se mamó! Hoy nos encontramos con mi compa, el... Ángel Israel. Y no soy lindo, soy guapo. Ángel Israel, si tú fueras director de la secundaria, ¿cuáles serán tus propuestas? Que permitieran usar el celular, por si surge una emergencia. ¡Ay, qué fácil! Hoy nos encontramos con mi compa, el... David. David, si tú fueras director, ¿cuáles serán tus propuestas? Que hubiera educación física todos los días. Soy tu fan. ¿Algo más que quisieras decir? Nada más. ¿Te gusta mucho el deporte, da? Sí. Hoy nos encontramos con mi compa, el... Jaime Ceballos. Jaime, si tú fueras director de la secundaria, ¿cuáles serán tus propuestas? Eh, que no hubiera clases, este, miércoles, jueves y viernes. No tan rápido, Rodolfo. ¿Y no le pierdas? No, le... Estás pendejo, ahí te ves, güey. Le gano porque así pongo las cosas más caras y compro más. Estás loco. ¿Qué onda, qué tal? Ahora nos encontramos con mi compa, el... Obed. Obed, si tú fueras director de la secundaria, ¿cuáles serán tus propuestas? Ay, pues, no sé. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. ¿Algo que se te venga a la mente? Que estuviera más barata la comida. Está cara. Sí, muy cara. Me lleva la pitufichingada. Hoy nos encontramos con mi amiga... Abigail. Abigail, si tú fueras directora de la secundaria, ¿cuáles serán tus propuestas? Permitir que los alumnos decidieran traer entre falda o pantalón. Nos encontramos con... Karina. Kimberly. Si ustedes fueran directoras de las secundarias, ¿cuáles serán sus propuestas? Que se vengan vestidos, pues, como quieran o no sé. Ay, no mames, no mames. ¿Y la tuya? Este, que hubiera comida de la que sea porque no nos dejan comer lo que queramos. Guay, guácala de perro, sabe horrible. ¿Otra cosa que quisieran decir? No, ya está. No. Hoy nos encontramos con mi compa, él... Saúl. Saúl, si tú fueras director, ¿cuáles serán tus propuestas? Que no dejan la tarea. Ay, mami. No me hagas de mí, ¿ok? Que yo estoy viendo ahí. Guara, señor. Conclusión. Me mandó a la... Al parecer, creo que es el director y ya están pensando como que a correr así como que a la gente. ¡Corre, Eddy, corre! Buenas, señor. ¡Fuera! 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 Eh, ¿usted es el director de la secundaria, José Vasconcelos? ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Bueno, como han visto, este, ha sido todo. No podemos grabar un poco más porque el director de la secundaria, pues, nos ha pedido que nos retiremos. Voy a voltear hacia la derecha y voy a decir... Y les dejamos este pequeño video. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!